Uno de esos discursos es la portada. Veamos. En la parte superior, un cuadro que apunta 200 colecciones bicentenario. Le sigue el título, signos y claves de la nativa centroamericana contemporánea. Luego, los nombres de las autoras. Al final de la página y sobre un fondo blanco, los colores de la vendera en un homenaje a nuestro símbolo nacional. Su aparición en un acto de solidaridad y compromiso se une a las voces que durante este año 2021 conmemoraron el bicentenario de nuestra independencia. Ahora, ya en un tema mucho más centrado en propiamente en lo que es la migración, están los textos de Adolfo Méndez Vídez, guatemalteco. Se concentra mucho en el desplazamiento de los guatemaltecos hacia otras ciudades, por ejemplo, a Los Ángeles, hacia los Estados Unidos en general. Y él tiene una novela que se llama Las murallas, tiene el sonora y otros cuentos que hablan de ese tema.